Yo nací y fui criado en Filadelfia y comencé a boxear cuando tenía 10 años de edad. Como un joven, nunca lo he tenido fácil y eso es lo que me motiva a entrenar duro todos los días para ser la mejor persona y un día ser campeón y ayudar a los muchachos. Dani García es un peleador que tiene muchísimo talento. Es un peleador fajador, fuerte. Obviamente su récord lo indica que tiene mucho poder. Es joven y ya está muy cercano en tratar de coronarse campeón mundial. Yo creo que mi papá jugó la más importante parte de mi vida, solo siendo un mentor. Él siempre estuvo ahí para mí, no importaba lo que sea, a través de todo. Si no fuera por mi papá, yo no estaría aquí ahora mismo. Cuando él tenía cinco añitos, yo sabía que Dani iba a pelear. Dani como boxeador es una persona fuerte. Es lo mismo que te mete con el gancho que una derecha. Tú puedes estar un año enseñando a una persona una cosa que él aprende en tres segundos porque es una persona natural. Es un trabajo muy fácil con él porque es una persona especial. Esa es la diferencia de él a muchos. Mi familia es mi inspiración. Todo lo que hago gira en torno a mi familia. Por eso lo hago. Me encanta el deporte y lo hago por mí, pero también lo hago para mi familia. Dani no es egoísta. Él no piensa en él, él piensa en otros. Es un hermano muy apreciado por los hermanitos, las hermanitas y los hermanos. Ha sido una persona muy buena para mí, un hijo. Yo creo que soy un peleador completo. Puedo boxear en varios estilos. Todos saben que tengo fuerza. Los luchadores saben que Dani García tiene fuerza. Lo principal es no ser golpeado por mí. Usen las piernas. Utilicen su gancho. Pase al lado. Los pongo en la posición perfecta. Y después, en las últimas rondas, doy el golpe decisivo. Dani va a ser una estrella. Yo siempre lo supo. Y siempre lo seré. Hasta el día que Dani sea estrella, yo moriré contento. Pues yo sé, no. Dani va a ser una estrella. Mi meta futura es llegar a ser campeón del mundo y ser un modelo para seguir. Yo solo quiero ser el mejor boxeador latino que salió de Filadelfia, representando a Puerto Rico y todos en el mundo. Estamos muy orgullosos de él y así que Golden Boy Promotion está 100% atrás de él, apoyándolo para conquistar ese campeonato mundial.